Muy buenas tardes a todos, les agradezco mucho su atención, tal y como lo he señalado en la tribuna y tal y como lo he señalado ante los miembros de la Comisión Permanente, nos parece de suma trascendencia que ante los hechos suscitados en las últimas horas y ante las declaraciones claras del exsecretario de Hacienda de existir conflicto de interés, patente conflicto de interés, como lo señaló en su carta de renuncia, es necesario que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y desligar responsabilidades sobre estas posibles faltas administrativas que pueden incluso derivar en delitos. Por eso, como lo anunciamos, vamos a presentar en este momento ante la Secretaría de la Función Pública la denuncia para que formalmente se inicie un proceso de investigación ante los posibles conflictos de interés que señala el propio secretario. Nos parece infame que se quiera disminuir una declaración de este tamaño. Nos parece infame que se señale de cobarde a un funcionario que dirigió la Hacienda Pública que señala que existen conflictos de interés, imposiciones y otro tipo de acciones que impidieron realizar su trabajo. Pero concentrándonos en esta, se tienen que realizar las investigaciones. Quiero decirles que, tal y como lo anuncié, esta denuncia la abrimos para que cualquier legislador pudiera sumarse y tenemos a legisladores de cuatro partidos distintos solicitando que se lleve a cabo esta investigación a través de la presente denuncia. Entre ellos hay legisladores de Morena, hay legisladores del PRD, hay legisladores del PRI y hay legisladores del PAN. Les voy a leer los legisladores que han firmado la presente denuncia y que en unos momentos se presentarán ante la Función Pública. El de la Voz, el UAS Lisha, el diputado y también vicepresidente y presidente de la Cámara de los Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, la diputada Verónica Sobrado, la diputada Elizabeth Mata, la senadora Alejandra Reynoso, el senador Víctor Fuentes, la diputada Dulce María Saury Riancho y la diputada Verónica Juárez. Francamente esperamos que ante estas declaraciones procedan investigaciones serias y no descalificaciones. El combate a la corrupción no puede ser un compromiso de saliva, tiene que tener acciones contundentes y por lo tanto esperamos que derivado de esta denuncia se tenga una investigación seria y consecuencias claras entre las que solicitamos que si así se considera después de la investigación se dé vista al Ministerio Público para que también en su caso pudieran sancionarse los posibles delitos que de estas acciones derivan. Quedan sus órdenes. Le pregunta al diputado Carlos Guzmán de CMX Noticias. Claro, Carlos. Diputado, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Hables un poco de quién lo va a acompañar, van a estar todos los que firman esta lista que mencionó o cómo se va a hacer esta denuncia. Bueno, en este momento se va a llevar ante la función pública, no se necesita ningún tipo de presencia, esto las firmas de los diputados y senadores ya se ha recabado y el mismo día de hoy, antes de las seis de la tarde, va a estar presentada, en este momento va en camino por cuestiones de agenda, al no haber sido un tema que estuviera planeado para todos los legisladores, pues se presentará el documento y esperaremos que de manera seria y responsable la Secretaría de la Función Pública atienda esta denuncia que deriva de posibles conflictos de interés que resultarían gravísimos, no sólo para el gobierno federal, sino para todo el país. No tenemos la pregunta, señor presidente. Les agradezco mucho su atención, les vamos a ir informando de cada una de las acciones que deberían, les vamos a distribuir la presente denuncia con copia de los firmantes. Muchas gracias.